Bueno, creo que es bastante bueno, estoy enterando como tú me lo dijiste, creo que si esos equipos van a la Serie del Caribe, esos países, creo que es muy bueno, creo que una incorporación le da mucho más competencia a ese campeonato, por decirlo así, y bueno, de verdad que bastante contento y esperemos que sea una Serie del Caribe ahora en adelante mucho mejor. Y ahora en nuestra experiencia en la Serie del Caribe de Culiacán, se dice que es el estadio más moderno que hay en América Latina, ¿qué te pareció a ti en lo personal? En lo personal me pareció Grandes Ligas, creo que desde la atención, desde la inauguración y todos los juegos, hoteles y estadios donde nos hospedaron y el estadio donde jugamos de verdad que era muy bueno, creo que hicieron un tremendo trabajo y esperamos que sigan más Serie del Caribe ahí. ¿Tú crees que la Serie del Caribe le urgía un cambio de esa magnitud de una meter tres equipos más? Pienso que sí, pienso que mientras más equipos, más competencia va a haber y eso es lo más importante, que haya competencia en ese tipo de campeonatos, ya incorporando tres equipos más, la competencia va a ser mucho mejor. ¿Tú te visualizas jugando este invierno en Venezuela y eventualmente en la Serie del Caribe que va a ser en Barquisimeto? Este, bueno, todavía no sé, no se puede dar, no se puede decir nada hasta ahora, creo que primero hay que terminar la temporada aquí bastante fuerte y bueno, después veremos qué se da en el transcurso del off-season.